¡Suscríbete al canal! Tiene la pared hasta atrás, hasta arriba. No sé qué pedo. Sí, pero cuando lo arrastró la máquina. Sí, no viste que desde allá venía de allá. Aquí no se venía de arrastrada, ahí se pegó desde allá, miren. Ahí se tenía que haber pegado, ¿no? Sí, ahí se fue, mira, ahí se tenía que haber venido atrás. Con ese enjalo lo va a tirar, ¿eh? Si se les traba de ahí, a lo mejor no. Está bien trabado ahí. ¿Se ve que el carlo salgó, no vayan a jugar los cargos? No, a lo mejor lo hace a sentar. ¿El otro carro? ¿El otro carro viene? ¿Quién es? Ojalá se quedó atorado también. No, ya no subió. Ojalá subió. Ah, tú le ha ido. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Aquí no se vio! ¿Quién es? ¿Quién es? Yo quiero hacer esa, ¿no? Yo quiero hacer eso. No quiero hacer, no, yo necesito que consiga a fiatas, pero ahora le ha insertar todo tipo de hace. Yo le he pasar por eso, y yo es mucho tiempo. Chau. si no fueron mas grandes fueron mas pendejos no estan gordos mas de la panza esta grande si a chile pues a chile vamos a dos como se habría para allá vamos a dos nos trajeron nos trajeron nos trajeron nos trajeron no 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 o 동 o todas mas y ¡Gracias! 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 Dale la vuelta a tu padre Solo está apagado Toque le grabas Sí, estoy grabando Voy para allá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.